A los tres años está ya adquirida la jerarquía de géneros, a los tres años. Lo vemos en las escuelas infantiles, en las guarderías. A los tres años los niños se sienten superiores a las niñas y rechazan todo lo de niña porque les parece que les rebaja categoría. Lo dicen de mil maneras, no lo dicen así como lo digo yo, que es conceptual, pero lo dicen con sus gestos. Hemos hecho, por ejemplo, algunas pruebas, por ejemplo, darle a un niño y a una niña hermanos, gemelos de la misma edad, por lo tanto, un juguetito, al niño darle el rosa, que eran iguales, pero uno rosa y otro el azul, al niño el rosa y a la niña el azul. La niña lo toma y juega, el niño lo tira y llora, porque le hemos ofendido de darle un juguete rosa, que nos hemos creído que es una niña. Fijaos de dónde viene ya, si es profundo en la vida, la jerarquía y el desprecio por lo femenino y la consideración de que lo femenino es secundario. Entonces, esto a los 20 años no lo vamos a corregir. Hay que empezar desde el nacimiento, con las familias y con las guarderías y con las escuelas, etcétera.